No botes las botellas de vidrio a la basura. Hoy te enseñaré un truco para que le saques provecho y hagas mucho dinero. Convertiremos nuestras botellas en vasos personalizados. Te encantará el resultado. Necesitaremos botellas de vidrio de cualquier marca. En mi caso usaré esta. También necesitaremos hilo. Puedes usar cualquier otro hilo que sea de lana o algodón. Usaremos un aproximado de 60 centímetros. Necesitaremos alcohol medicinal de 70 grados, si no tienes puedes usar cualquier otro alcohol. Agregamos un poco en un recipiente pequeño. Remojamos el hilo y exprimimos. Ahora pasamos a la parte importante. Damos la vuelta el hilo de esta manera. Alineamos bien alrededor de la botella. Chicos, esta parte es fundamental. Si es posible usar un marcador para alinear bien el hilo y apretar. Una vez listo, reservamos. En un recipiente hondo o una jarra el tamaño de una botella, agregamos agua lo suficiente. Agregamos unos cubitos de hielo para que se mantenga frío. Reservamos. Listo. Ahora tomamos la botella que reservamos y agregamos alcohol con una jeringa al hilo. Chicos, deben de mojar toda la vuelta. Una vez mojado, de inmediato prendemos fuego de esta manera. Damos toda la vuelta. Como es alcohol, el fuego es transparente, por eso no se nota. Calentamos bien por un aproximado de 30 segundos. Después de ese tiempo, de inmediato metemos la botella al agua fría que reservamos. Al meter la botella escucharán como si algo se rompiera. No se asusten, es parte del proceso. Miren, conseguimos cortar el vidrio y convertir en un vaso súper hermoso. Retiramos el hilo y vayamos a la parte final. Necesitaremos una lija. Lijamos nuestro vaso con mucho cuidado todo el borde. Chicos, lijar es importante para que nuestro vaso quede súper tallada y así no te puedas cortar al momento de beber cualquier bebida. Si llegaste hasta acá, cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este experimento para enviarte un saludo en el próximo video. Una vez bien lijados, reservamos. En un recipiente agregamos agua lo suficiente. Ahora, para finalizar, lavamos con cuidado nuestro vasos. Chicos, este experimento lo puedes hacer con cualquier botella. Es más, puedes venderlas. El ingenio del ser humano no tiene límites. Por eso te traemos este experimento para que lo practiques en casa y puedas montar tu propio negocio y tener tus vasos personalizados en casa. Miren, nos quedó perfecto. Si te gustó comparte este video para que más personas no boten las botellas de vidrio a la basura. Nos vemos en un nuevo video.